No hay quien se ve que cuando despego en el maquinón Ha pasado el tiempo, dinero por ventan Lo más vigente y más cabrón de mi generación 300 mil por un black de plástico La forma tengo dos y se siente fantástico Tomás de ser mi boca, brillo cuando mástico Te va a tiempo tirando la funda, parece que el dinero es elástico ¡La Marash! ¡La Marash! Austin Baby, la maravilla Estamos al carete y mira como ando Es un maquinón, y no la esquilo Es mi hijo cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes patas Fuman, desde los 14 Tengo un par de panas en la federal Haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulear Y yo afuera haciendo dinero no sé parra Tu jefa me llama, quiere cangar Con un par de amigas por la ciudad Quiere que le meta con creatividad Y que veo la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte, no hizo por qué suerte Nadie me detiene Tu mujer dice que yo soy el mejor Yo tengo y le doy lo que a tu no tiene Ok, repito, nadie me detiene Tengo lo mío, la vez mantiene Si yo me pongo pa' usted, ninguno de ustedes Llega el año que viene Pero de verdad le quiero decir una página de gran Saludos para todo aquel que me tira por WhatsApp Instagram, Snapchat Brrrrrr ¡Ah!